policía o gobiernos locales. Con el objetivo de coordinar acciones para afrontar cualquier desastre natural que podría ocurrir en nuestra región, esta mañana se reunieron en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional los directores del gobierno regional y jefes de diferentes instituciones públicas. El coronel ejército peruano en situación de retiro, Jorge Velásquez García, jefe de INDECI San Martín, señaló que esta convocatoria es con el fin de manejar el tema de prevención. Sí, hemos tenido una convocatoria con todas las autoridades, a solicitud también de la INDECI para poder intercambiar y articular a las entidades de primera respuesta conjuntamente con las autoridades del gobierno regional. Sobre todo para tener y contar las experiencias que hemos tenido con las diversas emergencias que han ocurrido en la región y para ello han asistido estas autoridades, teniendo siempre en consideración que estamos en una temporada de lluvias, que vamos a tener que también actuar de una manera muy rápida y oportuna con las poblaciones que puedan ser afectadas o damnificadas. Entonces se han dado algunos lineamientos en todo lo que corresponde a la gestión reactiva que debe haber de parte de estas entidades de primera respuesta conjuntamente con las autoridades del gobierno regional inicialmente y también con asistencia de algunas autoridades como es el prefecto, por ejemplo. Asimismo, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil indicó que esta acción permitirá entregar la ayuda oportuna a los afectados. Justamente se ha hecho un diagnóstico de cómo estamos para poder dar una respuesta adecuada ante una emergencia. Y eso es lo que se ha venido exponiendo y sobre todo definir algunas falencias que habían para poder superar ellas. ¿Y va a empezar? ¿Para cuándo está prevista la temporada de lluvias? Ya según lo que nos ha expuesto acá los amigos del CENAMI, ha estado el director justamente acá con nosotros también para una exposición. Estamos en temporada de lluvias y justamente estamos contando con los reportes que ellos nos dan diariamente y de esta manera poder alertar a nuestras poblaciones. Pero mayor incidencia va a haber en los meses de febrero y marzo. ¿Habrá una conclusión de repente? Sí, estamos ya prácticamente impulsando a que las autoridades afinen mejor las funciones que tengan para poder ellos actuar de una forma rápida y conveniente con las emergencias que se puedan presentar. De igual manera el vicegobernador también llamó de esta manera a sus autoridades, con el gobierno regional, así como la entidad de primera respuesta, para que lleven con oportunidad a estas zonas impactadas por alguna emergencia. Gracias.